Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Para bailar la banda se necesita una boca de gracia Una boca de gracia y otra cosita Por ti sé, por ti sé, por ti sé ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando ya el consuelo del rocío se vierte sobre la tierra, invisible, a la par que sin ser oído, pues lleva hablando calzado el consolador rocío, como todos los tiernos consoladores, entonces recuerdas, recuerdas ardiente corazón, cuán sediento estabas en otro tiempo, achicharrado, cansado y sediento estabas, de lágrimas celestes y gotas de rocío, mientras por amarillos senderos de hierba, vespertinas miradas del sol, corrían malignamente a tu alrededor, entre negros árboles, cegadoras, abrasadoras miradas del sol, malévolas. ¡Qué gui que lo puso, eh! ¡Tú! ¿Tú? ¿El pretendiente de la verdad? Así se burlaban. No, solo un poeta, un animal astuto, rapaz, furtivo, que ha de mentir, que conscientemente, voluntariamente ha de mentir. De mentir, muy bien. Ávido de presas, abigarradamente enmascarado, máscara para sí mismo, presa para sí mismo. ¿Eso? ¿El pretendiente de la verdad? ¿No? Solo loco, solo poeta, solo uno que dice batibujillos, que abigarradamente se explaya desde máscaras de loco, revoloteando por mentirosos puentes de palabras, vagando, rondando entre falsos cielos, por arcoiris de mentiras. Solo loco, solo poeta. ¿Eso? ¿El pretendiente de la verdad? No silencioso, rígido, liso, frío, convertido en epige, en columna de Dios. No erigido delante de templos, telador de un Dios. No, hostila tales estatuas de la virtud. Más natural de los sitios salvajes que de los templos. Lleno de insolencia felina, saltando por cualquier ventana, a cualquier lance, humeando cualquier jungla. Y así corrías por las junglas, entre fieras de abigarrado pelaje, pecadoramente sano y bello y abigarrado, con lastivos belfos. Felizmente burlón, felizmente infernal, felizmente sanguinario, corrías robando, deslizándote, mintiendo. O como el águila que largo, largo tiempo clava su vista en los abismos, en sus abismos. Oh, como se ensortijan abajo, hacia abajo, hacia adentro, hacia profundidades cada vez más profundas. Luego, de repente, en vuelo recto, con arranque resuelto, caer sobre corderos, de golpe, con hambre atroz, ávida de corderos, enfurecida con todas las almas de cordero, ferozmente enfurecida con todo lo que mira de forma virtuosa, ovejuna, trizadamente lanosa, boba, con lechosa benevolencia borreguil. Así, de águila, de pantera, son los anhelos del poeta, son tus anhelos bajo miles de máscaras. Tú, loco, tú, poeta, tú que viste en el hombre tanto un dios como una oveja, desgarrar al dios en el hombre al igual que a la oveja en el hombre y reír desgarrando. Eso, eso es tu beatitud, beatitud de una pantera y de un águila, beatitud de un poeta y de un loco. Con el aire apagándose, cuando ya la hoz de la luna se desliza verde y envidiosa entre rojos purpúreos, enemiga del día, a cada paso cegando en sigilo colgantes praderas de rosas, hasta que caen a fondo, caen pálidas hacia la noche. Así en otro tiempo caí yo desde mi desvarío de verdad, de mis anhelos de día, cansado del día, enfermo de luz, caí hacia abajo, hacia el ocaso, hacia las sombras, sediento y abrazado por una sola verdad. ¿Recuerdas aún? ¿Recuerdas ardiente corazón cuán sediento estaba entonces? Sea yo desterrado de toda verdad, solo loco, solo poeta. ¡Qué delicioso! Si no hay que ser un minuto para decir toda la verdad, yo mentiría. Dice el tipo. Dice que siempre a alguien le toca decir toda la verdad. Ajá. ¿No? Entonces, si a mí me tocaría decir toda la verdad, yo mentiría, dice. El pobre hombre, ¿no? Federico, Federico, otro Federico, Nietzsche. Grupo Cero. Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto, entró la libertad. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni pariente. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente... ¡La libertad! ¡Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa! Poetas despiertos en acción. Y para festejar nuestros 50 programas, ¡vamos a contar todos! 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 Sobre la tierra, hacer nuestros terribles, de provocación, entendernos sin premurar. Sobre la hierba fresca, nos mostrarán piedras preciosas, nos tenderán redes de sedas salvajes y pieles naturales. Alguno de nosotros caerá, irremediablemente, atacado de un golpe de ternura. Le colgarán seguramente una piedra preciosa en el trasero y seguirán de costado. Ya caerán, el hombre humano no detiene sus miserias. Mandarán buscar diamantes del África, corales del Índico, mujeres extranjeras. Nos recitarán poemas por alto parlante, nos mostrarán por televisión, en circuitos cerrados, los inconvenientes de la vida al aire libre. Las tormentas al aire libre pueden ensombrecer para siempre la mirada de ciertos niños encantados. Nos hablarán de la importancia del ahorro, intervendrá la iglesia, nos entregarán sus mujeres al cambio del silencio. Nos tiraron flores, en piedras, en tiros al corazón, a la cabeza. Pero nosotros estaremos infinitamente extendidos, porque nuestra tarea es esperar el sol. Oremos alegremente sobre la tierra, hacer Jesús terribles, de provocación y de perdón sin pregurar. Sobre la tierra, sobre la tierra, sobre la tierra. En dos números más cumplimos un año Grandes festejos, compañeros Nos esperan Empezamos ya Puede mandar su dinero o su regalo Lo recibimos por alegría En dos semanas es el cumpleaños Casi lo celebramos en el escenario ¿De qué? El día 20 El día 20 es mi cumple también ¿Qué? El viernes ¿Y quién más cumple? Los juegas de viernes ¿Qué? De Rubias de Madrid Que prometemos será la serie más vista Aquí en el barrio La primera teleserie del Grupo Cero Rubias de Madrid Próximamente Rubias de Madrid En el Grupo Cero tenemos Sí, Rubias de Madrid, sí Estoy feliz, Rubias de Madrid Rubias de Madrid ¡Madre! 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 Pues vamos a ver, Rubia Entonces 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 A ver Aforismos Aforismos ni ninguna potencia sexual exagerada. Ella se conforma con una hoja en blanco y si la hoja en blanco es la propia vida del poeta, mejor. Eso de escribir y eso de hacer el amor sabemos que el mundo, desde que es mundo, no es nada más y precisamente eso de lo que alardeamos. ¿Qué otra cosa que pasión y escritura es el mundo? ¿Qué otra cosa que sangre e ideales? El hombre actual, todavía enfrentado con la naturaleza, ciego a lo humano, un pequeño animal abrumado por tener tantas armas contra todo, sin tiempo para el amor, casi materia inanimada, menos que una ilusión, aire, agua. Les habló el amigo invisible. Muy bien. ¿Quieren un poco de psicoanálisis? Sí, para empezar la tarde. ¿Qué es lo que has traído? ¿Qué es lo que has traído? Acá han hablado uno. Dice, estoy diciendo, partiendo de la respuesta que hace el psicoanálisis con respecto al tiempo, que si hay algo verdaderamente subversivo al pensamiento filosófico, el pensamiento común, es pensar el tiempo como lo piensa la teoría del inconsciente. Es decir, un tiempo tal que toda representación preconsciente, porque lo inconsciente no es representable, podría adquirir en cualquier momento y en cualquier situación un tiempo que no es el tiempo en el que aparece. Los hechos se inscriben entonces en este aparato de una manera singular, en tanto no hay primera vez, que quiere decir que los hechos se producen solo la segunda vez, o sea, los hechos se registran sin caracterizarse como hechos para el sujeto, sino solo la segunda vez de su ocurrencia. Pensar que las cosas venían del pasado hacia el presente y luego hacia el porvenir hizo que toda una escuela de psicoanálisis, donde pertenecen aún el 70% de los psicoanalistas, la escuela crelliana de psicoanálisis, ha creído que la determinación venía del pasado. Y cuando digo que el 70% de los psicoanalistas del mundo son kleinianos, no lo digo, o lo digo en broma, en el sentido de que ya no son kleinianos, pero siguen pensando que la determinación viene del pasado, porque para pensar otro tipo de determinación, también Lacan lo dice muy clarito, tenemos que cambiar la concepción del tiempo. Y es aquí la paradoja, el sujeto está determinado desde el futuro, porque no es la muerte que ya aconteció, ni es la gran indignación que le produjo la decepción fálica, que también ocurrió, ni es el padre terrorífico lo que determina la vida del sujeto, sino que es algo que todavía no ocurrió, su propia muerte, y esa es toda la falta del sujeto. La puta. Bueno, de Miguel lo que amenaza, este es el libro. Freud y la que han hablado es uno, recomendado para todos. Editorial Grupo Cero. Hoy he leído un titular que dice, Rajoy está pensando sucederse a sí mismo. Me he ido al libro secreto de un psicoanalista y he encontrado un personaje que se parece un poco. Al cliente que estaba esperando, M. Rajoy, como lo llamaban sus compañeros de grupo, evidentemente le hacía bien la relación conmigo. Su vida todavía no mejoraba claramente, pero la relación conmigo le llenaba de esperanzas, y ya hacía varios años que había abandonado definitivamente sus deseos de suicidarse. Hubo de concluir su carrera de registrador y ejerza actualmente realizando una especie de líder de gobierno. Intenta ser un líder y entre los hombres y la mujer, sus amantes, y algunas urgencias en su trabajo, por momentos parece que se volviera loco. Cuando sonó el timbre, me sorprendió en esas reflexiones. Abrí, saludé amablemente y fui saludado amablemente por M. Rajoy, que sin embargo traía un rictus en su cara. Se tumbó rápidamente en el diván y comenzó diciendo, hoy por fin estoy desesperado. Las cosas no se arreglan así nomás. Todo parece espectacular, pero os odio, mentira. Nunca terminé de tener problemas en el partido. La cosa va para largo. Creo que tendría que tomar el asunto de otra manera. No sé, en verdad cómo terminar con esas historias donde siempre tengo que cuidar a alguien. Es decir, me pregunto, doctor, ¿no cuidaré en ellos mi propia infancia neurótica? Hubo un silencio e interviene de mi mente para decirle que no estaba mal que si algunas cosas, situaciones, se repetían tanto en su vida que él pensara que esas cosas eran sus cosas. Yo estoy muy nervioso, pero mis compañeros de partido están muy molestos. Entiendo que no puedo resolver ninguna de las situaciones en las que estoy metido. Todo es espontáneamente riesgoso para mi talento. Y encima llevo muy poco dinero, casi nada. Siento que mi vida me va llevando por lugares que no se me ocurre de ninguna manera querer transitar. El hombre opacado de dolor por el tránsito a la verdadera ruta del escenario. Sin nada que decir, harto de que todo el mundo me lleve por delante, no sé qué hacer. Tengo un hombre en cuestión en medio de mi pecho. Voy a seguir buscando los secretos a ver si encontramos más episodios de este tratamiento. Pero se microanaliza Rajoy. M. Rajoy, M. Rajoy. No sé si es el mismo, no sé, como los papeles de Bárcenas dicen que no es el mismo. Vale, está el A y el B. Está el M. Rajoy y está el señor Mariano Rajoy. Y el otro, yo de los 3. No sé. María Rajoy será. ¡María! A lo mejor eso me cuadra mucho más. A lo mejor eso de que tiene un hombre en el pecho es que está enamorado. ¡Ah! No sé. Pero ha tenido nada. De sí mismo. Bueno, y hoy ya que tenemos un montón de amigos en México están de elecciones si no me equivoco. A ver cómo van las elecciones. Están en medio de elecciones en México. Ignacio, Jacintia. A ver cómo qué dicen nuestros amigos mexicanos. A ver qué le traen. Está más salva. No vi más. ¿Ya se está? Sí. Ya se está. Silví están saludando. Está Dani López. Y también ahora es un hombre más. Y Jacintia escribió que está muy contenta y que ha logrado de la alegría al ver su escrito publicado junto a la revista y que ¿qué es lo próximo que tiene que escribir? Que lo comparta. Significa compartido. Claro, el número 2. Pide órdenes. El número 2. La crítica número 2. Bueno, tiene que llegar, ¿no? Bueno, todo se vea, todo. Todo tiene un final. Todo termina. Veía que el amor no tenía medida. Las puntos son imprescindibles. Los puntos, las comas. ¿Por qué? Sí, ¿no? 1114, ¿eh? 1114. Vamos a ver. ¿Hoy no hay chistes? ¿Qué? No hay chistes, no hay esto. ¿Qué? Chistes. Hoy estamos muy serios. Hoy vamos a ver. Bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué? No. Tengo la carta abierta. A ver, Cuba, pero de Cuba lo hemos hecho. No, no chistes. no chistes. No, no chistes. No, esto es para tener. Pero después los chistes se van a ver. 1114. Los embajadores, eso es muy mal lasis. Basta de educar, basta de administrar, basta de gobernar y el tiempo será todo para la poesía. ¡Bravo! Y ya, dice eso, estamos en campaña electoral. Ah, en campaña. En campaña, entonces todavía no vota. Que nos informe de ahí. Un amigo a otro. Pues sí, mi mujer tiene una suerte que te pasas. El otro día se encontró un arribo de bisón. Ayer un collar de perlas o una sotica de diamantes. En cambio yo solo me encontró los calzoncillos sobre la cama y encima en la grande de mi talla. Él encontró los calzoncillos y la grande de su talla. Ay, 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 pobre hombre. Comentario de la madre y el padre. Qué mala suerte tuvo nuestra hija. El marido le salió por nudo. Muy bueno, porque... ¿Qué es eso que anunciabas antes? ¿Qué es eso que anunciabas antes? Un marinero algo ignorante que lleva años en alta mar descubre sorprendido al volver a casa que tiene un hijo negro. Pero cariño, ¿cómo es posible que tengamos un hijo negro si yo soy blanco y yo también? Verá, como no tenía leche que buscara una madre cría para que amamantara al niño y como esta era negra, pues el niño se ha vuelto así. el marinero no muy convencido decidir a contarse a su madre una vez que se le ha explicado esta agonía y le dice, claro que puede ser. Fíjate, por ejemplo, el timismo, de pequeño te diré chevaca y mira qué cuernos te están saliendo. Las votaciones son el verano, el 2 de julio, dice Jazz. Por aquí dijeron Danny Crosby, excelente relato y Jazz dijo salud, muchas felicidades, poetas. Excelente programa. Muchas felicidades, poetas, salud. Excelente programa. Estamos al orden de la muerte y nadie se da cuenta. Cada día muere uno de nosotros. Cospedal. Santa María, Berlínia, la pinta y María, la pecadora. Ay, cómo mueve el culo de Rafael, qué elegancia que tiene en Barmuel el culo. Ay, cómo le corre. Ay, sí, pero desde joven, eso ya, eh. A mí corriendo no me gusta, es un poco marica, pero cuando camina tiene una elegancia. Gracias. Sí. Sí, cuántos muertos que hubo ahí en ese partido, ¿no? Cuántos muertos. Yo siempre me acuerdo de la Rita Barberá que no la nombraron nunca más. Y no se lo merecía estar muy gorda. ¿Por qué a mí me hacen tanto adelgazar, adelgazar, adelgazar? Porque tiene miedo de un amor a gordo y ahí no te da pelota. se comía la comida de los niños, se comía la comida de los compañeros en el colegio. Egoísta. Claro. una canción. Una canción. Y una canción era porón. A ver, salí de la calle a buscar dulce de leche y yo no encontré. ¡Bien! Y encima me quisieron robar 40 céntimos. Ahí me enojé. Dije, yo soy argentino, había pedido dulce de leche antes y después me quería cobrar 40 céntimos de más. Una cosa debería 12 euros en la que debería cobrar 2.40. Y yo me decía, escuchen, no soy argentino. No soy estúpido. Eso de argentino lo utilicé porque primero había pedido dulce de leche. ¿Qué van a traer? ¿Danny Cruz? Yo a 50 euros me dijeron que hubiera cuatro hermoses. Me hubiese traído 12 hermoses. Danny Cruzville dice, maestro, usted sabe cómo se dice suegra en ruso. ¿Es cómo? Suegra en ruso. ¿Cómo se dice? Sí, suegra en ruso. Querida, mi amor. No va a decir él. A ver, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ah, lo preguntaba. Vi que era un chiste. Claro. Bueno, ahora es que ahora. Bueno, cantamos algo mientras. Sí, cantamos Josefina. Quiero beberme el río, chocar contra las cumbres y después desfallecer, caer y al mismo tiempo levantarme y volar. el gorila tenía razón pero Josefina estaba muy contra la vecina. Así que se quedaron a vivir en Madrid y... Dormí. Hoy vino Josefina para poder decirme que con un gorila se quiere casar. un gorila tranquilo que no le hablará, que la dejara morir sola y abandonada. Un día el gorila al poder de trabajar la dio estampada y quieta que comenzó a llorar. Mientras lloraba gritaba en bocata volvamos a la selva mi muy amada que en medio de Madrid nadie nos da. Ella al poco tiempo murió de tristeza y el pobre gorila fue algo desorientado sin saber qué decir volvió a la selva sin saber qué decir volvió a la selva al entrar en la selva sintió un escalofrío un cazador futivo le había pegado un tiro pero en lugar de morir se puso a cantar y se puso a cantar me han torturado y estoy cantando no caben dudas un hombre soy mientras lloraba gritaba en bocata volvamos a la selva mi muy amada que me doy para ti nadie lo sabe bien y se me da un condón y el farmacéutico dice me lo juro te digo con más respeto me da una caja de preservativos por favor con más respeto el tipo se baja la pibama y se saca la polla y dice me da un morrito por el nene a ver aquí ¿cómo se decía suegra en ruso? sí ¿cómo? Storvok y Yasin ya dice el candidato puntero ha sido candidato dos veces antes en 2006 hubo fraude y Calderón fue presidente del partido conservador PAM en 2012 hubo otro fraude compraron votos y ganó Peña Nieto del PRI Partido Revolucionario Institucional el de la dictadura perfecta pero la película esa ¿no? la película esa López Obrador el candidato por Morena parece invencible las descalificaciones no faltan ¿pero de qué partido es este? de Morena por Morena todo lo que no sea el PRI se debe estar de dos ¿no? terrible la maestra que estudió psicología le dice a ver que se siente un estúpido que se ponga de pie y Jaimito espera un rato a dos minutos y por la de pie Jaimito pero Jaimito tú eres que eres estúpido no señorita pero como la única que estaba de pie era usted porque se decía a ver de al sur de Europa he vuelto de los más negros atardeceres he vuelto de los más negros atardeceres y he vuelto con las manos vacías ciegas he dejado tirado al borde del camino mi pequeño poeta enamorado del amor me dieron me dieron unas monedas de oro y plata y una pequeña soga de seda oriental para ahorcarme feliz y arrepentido al darme cuenta que el oro ya no brilla el camino donde perdí al cálido poeta quedó clavado en el desierto del tiempo en lo profundo de un instante de locura cada palabra se transformó en una piedra todo amor se conjugó en pasado remoto toda luz fue noche todo color vacío bravo bueno tiene música y lo va a cantar o ahora ¿qué? 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 ¿qué pasa? un chiste a ti toca ah no a ti no le toca ¿cómo la frase es esta? ¡eh! ¡eh! ¡ah! ¡cospedal cospedal por el culo se irá a dar a tu hermana en esa agua cospedal cospedal a ver tenemos la la carta nos han hecho llegar la carta abierta de un cura a la ministra cospedal sobre las banderas a media hasta por motivo de la muerte de Jesucristo entonces dice algunos extractos algunos párrafos algunos fragmentos la carta tiene como 10 páginas las pueden leer en la biblioteca nacional de Alejandría exacto y ahí un punto es dice no te puedes imaginar la indignación que me produce cuando veo a los legionarios con la imagen del Cristo yacente dice Joaquín Sánchez el cura de la plataforma de aceptados por la hipoteca ¿por qué tanta manipulación de la fe en el Dios de Jesús? ¿por qué tanta hipocresía tanta maldad y crueldad disfrazada? ¿has decretado de nuevo que el viernes santo las banderas honden a media hasta en los cuarteles por la muerte de Cristo? ah, sí sí se dice a la ministra cospedal ¿a quién pretendes engañar comprar o vender o pretendes autoengañarte? y sigue continúa tú María Dolores defiendes unas políticas que chocan frontalmente con los evangelios con lo que Jesús vivió porque sería bueno que todos tuviéramos claro el motivo de la muerte de Jesús y respondiéramos a la pregunta de por qué Jesús murió por qué fue crucificado mira María Dolores Jesús sigue siendo crucificado en los refugiados esos que vienen huyendo de las guerras y el hambre les ponéis alambradas e impedís los rescates humanitarios ni siquiera habéis acogido a los 17.000 que os comprometisteis Jesús sigue siendo crucificado en los inmigrantes esos que encerráis en los cíes y presumís con orgullo de las expulsiones Jesús sigue muriendo en la violencia contra las mujeres y en cambio despotricasteis contra las movilizaciones del 8 de marzo por cierto me encantó la postura del arzobispo de Madrid Carlos Osoro apoyando esta movilización y diciendo que María iría a las manifestaciones Jesús sigue siendo crucificado en los parados en los trabajadores precarios en las personas explotadas y oprimidas en los mayores que no tienen una pensión digna en los que no tienen ayuda en dependencia que les permita una vida en calidad en las familias desahuciadas en los que mueren por causa de cualquier tipo de violencia en los que son despedidos de sus puestos de trabajo por pedir sus derechos sé que es muy fácil comprar la voluntad y el silencio de obispos y sacerdotes por eso el silencio ante estos contrasentidos ya que sólo hace falta dinero y el cobijo del poder el cardenal Rauco Valera os lo puso fácil te pido un favor no vuelvas tú o quien te sustituya a mandar una circular pidiendo un luto que es despreciativo para Jesús porque el luto se encuentra en los que se ahogan en el Mediterráneo o están sepultados bajo los escombros por las bombas o muertos por armas que tu gobierno vende entre otros no lo vuelvas a hacer por honestidad ¿os queda algo de honestidad? no confío en que algún día se recupere la honestidad y el servicio a la ciudadanía desde la perspectiva de los derechos humanos llega una riquita el banco con un montón de dinero y lo deposita entonces el banquero le saca tanto dinero de apuestas ¿cómo? si de apuestas de apuestas a que sus huevos son cuadrados un millón de euros como es mucho dinero yo quiero que venga el presidente Rajoy a confirmar el pacto ¿no? el otro día viene Rajoy y delante de Rajoy le ha puesto un millón de euros que sus huevos son cuadrados el tipo se baja los pantalones y la tipa le toca los huevos y dice no, no son cuadrados y Rajoy se desmaya porque le había jugado a Rajoy que le iba a tomar los huevos al banquero ¿cuánto le pagaban? le había jugado más millones hay que tener cuidado con las viejitas que son más listas que los banqueros que el presidente no se sienten pero eso delicto de la bandera media hasta por la muerte de Jesucristo quieren politizarlo a Cristo ¿cómo es? bueno pero es que es un estado católico ¿no? no es un estado confesional por constitución sí, pero él dice que más allá de eso es un insulto para Jesucristo pero yo no lo había hecho nunca ¿no? y lo he hecho la primera vez ahora porque si yo la verdad me levantaría y los mearía bueno hay que saber si tanta lluvia es tanta lluvia porque yo estaba enojado y me hago de más vivir no es eso que usted tanto defiende eso que usted argumenta con tanta pasión que no se lo permiten eso no es vivir vivir es siempre una pasión contra uno mismo vivir es una flor que se abre cada mañana diferente vendavales de furias orgías de locas enredaderas creciendo hacia lo alto embriagan mi ser me recuerdan la primitiva ceguera donde el hombre pequeño y despiadado animal mataba para comer os digo el amor es lo que vive en el propio centro de las tripas el resto enseñanzas de la primera escolaridad aquel inolvidable padre nuestro rezado en brazos de mi madre chupándole las tetas en el amor nadie entrega y nadie recibe nada todo es invisible maceración sin huellas sangre olvidada en el amor el crimen el crimen es perfecto limpio inolvidable grandes espejos disfrazados de conchas marinas mostraban entre sus balbas abiertas desmesuradamente el ojo violento del amor clavado en mi mirada y todo era luz ceguera y luz estábamos lo recuerdo tomados de la mano extendidos sobre la arena muertos y así me sentía en la dictadura no se da cuenta pero es que es lo mismo que ahora no era no porque es una dictadura disfrazada ahí era más definida no se da cuenta la gente como son opresores oprimen a la mujer que tienen oprimen al hombre que tienen oprimen a los cinco que el gobierno que los oprimen a ellos no se dan cuenta es normal ser hijo de puta es normal por eso no salen a la calle no no protestan están inmóviles ahí salen pocos pero como un hombre entra desesperado a una farmacia y le dice me estoy quedando encima tiene algún medicamento cuando se va el farmacéutico se da cuenta que había dos remedios para los nervios se había equivocado al rato el tipo dice ¿cómo estás señor? bien bien todo cargado pero tranquilísima dale he vuelto de los más negros atardeceres y he vuelto con las manos, vacías ciegas, he dejado tirado al borde del camino, mi pequeño poeta enamorado del amor. Me dieron unas monedas de oro y plata y una pequeña soga de seda oriental para ahorcarme feliz y arrepentido al darme cuenta que el oro ya no brilla. Cada palabra se transformó en una piedra, todo amor se conjugó en pasado remoto, toda luz fue noche, todo color vacío. El caminito donde perdí, donde perdí el cálido poeta quedó clavado en el desierto del tiempo, en lo profundo de un instante de locura. Cada palabra se transformó en una piedra, todo amor se conjugó en pasado remoto, toda luz fue noche, todo color vacío. Cada palabra se transformó en una piedra, todo amor se conjugó en pasado remoto, toda luz fue noche, todo color vacío. Este chiste lo conté pero es maravilloso. Un niño y la madre de todos van a mutarse y pasan por una casa llena de prostitutas semidesnudas. Y esas señoras que hacen ahí, dicen, hace mucho calor, tienen mucho calor. Entonces, mamá, ¿por qué paran los coches y se suben? Madre, son amigos que las recogen. Niño, mamá, ¿por qué se enseña todos los coches? Madre, porque son muy simpáticas y les gusta saludar. El taxista ya cansado del niño, contesta, niño, son putas, ¿entiendes? Putas, putas. Niño, mamá, ¿qué es una puta? Madre, verás, hijo, una puta es una mujer que conoce a un hombre, se hacen muy, muy amigos, se casan y al cabo de un tiempo tiene un hijo taxista. Un poema de Miguel Oscar Menaza, del libro Al sur de Europa, otra vez. Este se titula Después nací a la libertad. Después nací a la libertad y me encadenaron. Y así durante cinco siglos me tuvieron vivo y encadenado y me dieron algo de comer, alguna lágrima para llorar por todo lo perdido. Comí esa nada que me daban y lloré esas lágrimas y me di cuenta que mi libertad me día solo un eslabón. Un ruido me separaba de otro ruido. Una cadena me ataba a otra cadena y a hombres como yo. Oí el ruido de rotas cadenas y nada se escuchaba. ¡Libertad, libertad, libertad! Y nadie se movía. Paz y amor nos dijeron y estalló la guerra. Esclavos, exiliados, mutilados, muertos, desaparecidos, así fuimos teniendo los nombres del dolor y de la rabia. Así, por el único camino para sobrevivir fuimos poetas. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Perdón, pero aquí alguien ha dicho que cante la rubia! ¿Pero qué rubia se ha referido? ¡La rubia de Madrid! ¡Pero dónde ha dicho! ¡Venas más! A ver, vamos a cantar. Fue una esperanza vana la ilusión de la muerte ¡Que parezca un salmo! Ella no ama de mí, sino mi cuerpo, y al estar hecho todo de versos, la muerte enamorada partió sin mí, cuando vi que la muerte se alejaba. Tuve un temblor de despedida, y llegué a sentir que la señora muerté, nunca jamás volvería a besarme, mas comprendí, de pronto en un silencio, que a un día de gloria, de dolor inevitable, de derrota o de triunfo, yo mismo iré a buscarla. Y mirándola a los ojos le podré decir, el hombre ha de morir un día. Y yo soy un hombre, y yo soy un hombre, la muerte miró para un costado, y comenzó a reír, mientras decía... Tú no podrás, no podrás morir, tú no eres un hombre, Tú eres un poeta, y desapareció. Nadie lloró el día de mi muerte, porque en verdad, al morir como hombre, eterno en su decir, infinito en su tiempo, nació un poeta. Amén. ¡Amén! ¡Valúna! ¡Amén! 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 Rosito, ¿qué te gusta más, mi sobrada inteligencia o mi sinceridad? Tu sentido del humor, cielo. Oye, la agenda, que ya se acabaron las vacaciones, vamos a ver cómo están las cosas. Vamos a ver. Ya mañana el lunes hay que trabajar, por favor. A nosotros nos echaron del teatro. Fundimos el teatro. Vino la policía y cerró el teatro por la muestra de pintura de Virginia Valdomino. Le pasó lo mismo que lo que ella había reproducido. Había reproducido cuadros de Gustavo Klee, que fue preso por la porquería que pintaban las mujeres que se tocaban la concha, que mostraban el culo, que hacían así con las tetas y otras se las chupaban. Y vino la policía y cerró el teatro. ¡Cago en Dios! Pero esto no fuera nunca un museo. Danny Cross me dice, muchas gracias por compartir cada domingo excelente poesía y música. Y ahora que mi alma se ha satisfecho de buena poesía por el día de hoy, entonces me voy tranquilo a encender la televisión, es que juega el Atlético de Madrid. Bueno, pero antes la agenda. Porque este viernes a las 10 de la mañana tenemos una cita con los talleres de psicoanálisis para todos de la vida cotidiana. En esta ocasión, para los ansiosos y estresados, o para aquellos que quieren saber más sobre estas dos cuestiones de la salud. Es un taller de gratuito que imparte Virginia Valdominos y Magdalena Salamanca, la sede del Grupo CEDO, pero que usted también se puede escribir online para verlo. Así que la profesora mañana facilitará el enlace para que se pueda escribir y disfrutarlo online. El viernes por la mañana. Y luego tenemos, tenemos el sábado, tenemos el recital de primavera del poeta Miguel Oscar Menaza. Sábado 7 de abril, a las 7 de la tarde, con el poeta, disfrutaremos. A concurran, porque no sé si no es el último recital, ¿no? Pero ¿dónde es? ¿dónde es? En la sede del Grupo CEDO, en Calle Princesa, en Madrid por Facebook. Si me sigo a recital me voy a Rolandia por dos puntas rubias. Y por supuesto, ¿saben que tienen la programación 24 horas de Grupo Cero Televisión? ¿Y dónde? ¿Todavía no lo saben? Bueno, entran en www.grupocero.org y ahí está toda la web del Grupo Cero y también Grupo Cero Televisión. Un joven, como yo, apuesto, lindo, se queda sin trabajo, no tiene de qué vivir, y entonces dice, no, me prostituyo, y pone un cartel en la casa y le dice, en la cama 300 cero, en el chatre 50 y en el suelo 25. Entonces viene una viejita que había roto la alcancía con 300 cero. El joven cuenta y el muchacho detenía medio de la cero y cuenta le digo, son 300. Y el joven mira así y le dice, qué tícara, lo quieres en la cama, ¿eh? Sorrindo, lo viste y le pones, no digas tonterías, lo quiero gozar esos en el suelo. ¿Qué es esta vez? Avejitas están muy estudiadas, están muy estudiadas. Bueno, y nos despedimos por hoy con la canción mítica de este programa. ¡Eh, que nos dejaron del teatro, eh! ¡Nos han echado! Que vamos a transmitir desde el patio de mi casa y van a ver qué patio que tengo. Y van a cerrar el teatro. Y van a cerrar el teatro. Y la clausura. ¡Joder! Tenemos mala suerte, ¿eh? De veras ser. Bueno, no. No sabemos. La represión del Estado. Nunca se sabe, nunca se sabe. Bueno, nosotros seguiremos transmitiendo... ¿Y qué día va a ser y qué hora? No lo sabemos. Podríamos avisar. Te vamos a avisar. Un, dos, tres. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora y grita enloquecido de ciega libertad. Y se abalanza y toca, y en todo lo que toca, delirio y fuego danza en ese compás. Que viene, te desborda, te ata, te hace borrar, que ningún amor borra. Con esa piel desatada, a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Controlar el sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Controlar, controlar, controlar. Controlar, controlar, controlar. ¡Gracias!